Son Roberto Saez que arrastra un problema de salud desde hace muchos años y hoy, Roberto, ¿cómo te encontrás? Mirá, encontrarme gracias al hospital bastante bien pero tenemos un pequeño inconveniente que sería grande y esto va para todos los afiliados del PAMI que no tenemos, según ayer me dijeron que está hackeado el PAMI tuve que caer a la doctora Yabel Vera, que es la que me mandó a operar el corazón ella hace hasta lo último, porque realmente el hospital no tiene elementos ni insumos así que ahora está mi señora adentro haciendo el trámite a ver si pueden solucionar algo, que es lo que le prometió la doctora ayer pero a mí no sería el problema de la doctora la doctora, todos acá muy bien, el problema es el PAMI tengo insulina, por ejemplo, que es un medicamento que lo tengo diario porque no... ¿Y en el PAMI qué respuesta te dan? ¿Qué te dice, por ejemplo, el médico de cabecera que tendrías que tener en el PAMI? No tengo médico de cabecera ahora ayer le pedir a la doctora si se puede hacer cargo porque el médico de cabecera, que es Juan Tejada lo único que hace es verte, buen día, cómo está es lo mismo que esté charlando con usted, una cosa parecida ¿Y los controles los realiza? No, no, si yo estoy operado y tengo mucho dolor de pecho desde que vine de Chipoleti y no le dije... y puede ser los huesos, vamos a pedir estudios lo único que pide cada vez, análisis, análisis, análisis la última vez tuve que pagar sola, análisis porque tenés en el... PAMI te permite dos análisis por 60, cada 90 días ¿Qué respuesta te dan desde la oficina del PAMI ya no desde el ámbito de la salud sino desde lo que tiene que ver con la documentación esto que decías que, bueno, el hackeo fue real pero fue hace casi un mes Bueno, según ayer la jefa y no es por mandar la almohada y nada a la jefa del PAMI local los dijo que sigue hackeado que ellos no tienen cómo hacerme nada le digo, pero escúcheme si yo estoy dolorido de más si no es por la doctora Vera yo me estoy muriendo ayer me hizo poner un calmante en el brazo porque mi dolor es insoportable por eso estoy así o sea no sé si será no sé si será lógico No hace falta, Roberto, no hace falta sabemos que porque te conocemos desde hace años y no hace falta mostrar la operación pero bueno creemos en la palabra y creemos que no estás bien ¿Qué solución te dieron? Ninguna solo la doctora que está en estos momentos con mi señora haciendo un trámite en el hospital con por favor pidiéndole a la dirección del hospital porque supuestamente uno tiene un servicio que paga una obra social que paga mal que mal a mí me la descuentan de mi jubilación no solamente yo en Bolsón somos cientos jubilados de PAMI entonces a ver con corregionarios o compañeros del PAMI pongámosle al acuerdo y salgamos a protestar todos juntos porque no hay un solo jubilado o sea yo le pedí a usted hacer esta nota porque estoy cansado de golpear puertas y después dicen que uno es loco pero uno se pone loco por la situación de la salud entonces no es que yo tenga problemas psiquiátricos como se me acusó más de una vez que yo estaba loco pero yo estoy reclamando algo que creo que si lo pago es justo que me den un servicio y la doctora Vera de aquí del hospital es la que medianamente lo mantiene con vida exactamente gracias a ella o a su equipo que trabaja ella con el hospital de acá y con Chipoletti yo estoy sin muleta porque yo tenía la horta principal tapada que ahora tengo una de chancho puesta una bárbara de chancho en vez de una de platino pero bueno vivo igual puedo caminar tranquilamente puedo manejar mi autito pero los dolores son insoportables pero están viendo que es porque me mandaron a la clínica por PAMI a que hicieran una cosa esa como la hacen a las mujeres no esa que le ponen ahí para ver qué bebé bueno no sé esa cuestión y le mandaron un papel en vez de un CV la doctora le dijo no esto está mal imagínese qué voluntad tiene esta médica siendo que ella es del hospital ni siquiera yo le pregunté usted le pagan la obra social le paga esto no si a mí me paga el hospital bueno entonces hagamos una cosa busquemos la manera de que se use la obra social con usted porque claro imagínese que sea que le traigan el PAMI le traigan un insumo al hospital bueno bueno Roberto finalmente entonces el pedido es que PAMI comience a funcionar exactamente esa es la concreto y que todos los que estamos con PAMI que los ajuntemos hagamos una manifestación porque no pueden hackearlo quién es el hackeo qué es hackeo no sé yo no entiendo será ignorante o paisanito pero no entiendo lo que es hackeo básicamente no pueden utilizar las computadoras porque hay alguien que entró y le robó todos los password todas las contraseñas y está siendo movida sobre todo económica que afectan a la obra social pero esto ya se había solucionado bueno eso es lo que yo le vuelvo a repetir me gustaría que esta misma gente o usted que hace nota fuera hoy día y digiera mire yo estuve con fulano y tal y me dijo que usted le dijo esto y que yo no tendría por qué mentirle a nadie ni a ustedes como periodismo ni a mí mismo porque yo estoy padeciendo dolores y los medicamentos no están ¿quién te llena la receta? los médicos hoy en día si no es electrónica no tengo los medicamentos yo sin desagerar ayer me mide la doctora tengo 303 de de azúcar en la sangre y con qué la bajo si no tengo insulina con qué la bajo si no tengo los medicamentos me muero me muero estoy arriesgando eso y no podés pedirle a nadie si el que la tiene porque la usan y toda la insulina no son iguales Roberto gracias no, gracias a ustedes por prestar atención a los pobres chau la palabra